El deporte español está de luto. Tras una larga, tensa y exhaustiva búsqueda, la Guardia Civil encontró ayer el cuerpo sin vida de la ex-esquiadora Blanca Fernández Ochoa. La autopsia determina el momento y las causas exactas de su muerte. Miembro de una familia de deportistas de élite, Fernández Ochoa hizo historia al convertirse en la primera española en ganar una medalla olímpica. Lo hizo en 1992 en los Juegos Olímpicos de invierno en Albertville, Francia. En 1988, sus lágrimas derramadas tras caerse cuando acariciaba una medalla en los Juegos de Calgary en Canadá, emocionaron a España entera. A sus 56 años, la ex-esquiadora fue vista por última vez a finales de agosto en el municipio madrileño de Aravaca. Un guardia civil fuera de servicio halló su cuerpo ya sin vida en el pico de La Peñota, en la sierra de Guadarrama.